¿Qué es el ron Dominicano? El objetivo es presentarlo a la comunidad europea utilizando este evento como la puerta principal de entrada. Ha sido una magnífica experiencia, hemos tenido una magnífica participación, muy interesantes reuniones y hasta ahora la organización también ha sido espectacular. Entonces estás muy contento con esa organización. Sí, estamos muy contentos con la organización, el evento y las personas también que han asistido acá a la feria. Ha sido una feria de mucha calidad. Sí, mucha calidad. Cuéntame cuál es su mejor producto aquí. Bueno, dentro de... Bueno, el más importante, tenemos acá el Macorix Gran Reserva. Macorix. Este es el ron premium de nuestra marca. Se caracteriza por ser un ron extremadamente complejo. Está elaborado para conocedores del ron. Ah, sí. Estamos hablando de un producto exquisito donde se conjugan tanto lo que es la tradición en fabricación del ron como la más avanzada tecnología. Es un producto el cual yo, en lo personal, no lo consumo ni siquiera con hielo. ¿Y por qué? Porque es prácticamente un crimen ponerle hielo a un néctar como este que estamos viendo acá, el Macorix Gran Reserva. Es un producto exquisito, sobre todo si se acompaña de un buen cigarro. Un buen cigarro dominicano. Dominicano también, sí. Claro que sí, claro que sí. ¿Y por ejemplo no se combina con Coca-Cola o cosas así? No, 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 este no. ¿Eso es puro para tomar así? Solamente. Es la manera de poder apreciar todos los matices que se conjugan dentro de este producto. ¿No hay que combinarle con nada? No, no, no. Para el deleite debe ser solo. Aquí usted puede encontrar notas de vainilla, chocolate, caramelo, miel y sobre todo la complejidad y la elegancia que aporta la madera en este tipo de productos. Los rones dominicanos se caracterizan específicamente por el envejecimiento al cual aplicamos a todos nuestros productos. Y este entiendo que es el mejor ejemplo de lo que es el ron dominicano, Macorix Gran Reserva. ¿Entró en Europa ya? Todavía no. Estamos precisamente en la feria. El principal objetivo es identificar un socio comercial el cual pueda distribuir nuestras marcas acá en la Comunidad Europea. Es una buena idea porque si es como tú estás explicando, los alemanes le van a gustar mucho. Eso esperamos. Y entendemos que van a estar consumiendo uno de los mejores rones dominicanos. Y quizás del mundo. Y quizás del mundo también. Fue un placer hablar con usted. Igual, igual. Ojalá que vas a tener mucho éxito aquí. Muchas gracias. Sí, un placer. Igual. Que tenga buen día. Igualmente. Gracias. Gracias.